Oiga, fue el 5 de abril cuando estuvimos en Misión del Valle. En este fraccionamiento, en la periferia de Morelia, ocurrió una de las balaceras más cruentas que ha vivido Morelia en su historia. Y lamentablemente, dos policías ministeriales de la Fiscalía del Estado de Michoacán cayeron abatidos por la metralla de los delincuentes. Oiga, estamos en el ingreso al fraccionamiento Misión del Valle aquí en Morelia, Michoacán. En este lugar, ayer, poco después de las 3 de la tarde, se suscitó uno de los enfrentamientos más graves que han ocurrido este año, no solamente en Morelia, sino en Michoacán. Vea usted lo que ocurrió. No puede decirse que Michoacán no es un territorio en donde se está librando una guerra. Esto es un escenario de guerra, lo que le estoy escribiendo en este momento. Fueron 7 los detenidos pertenecientes, según información oficial, una banda delincuencial, 5 de ellos del Estado de Jalisco, uno de Gotamo y uno aquí de Morelia. Música 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 Música